¿Puede ser que seas el último en la sala de prensa ahora mismo? Pues, a ver, te van a hacer un plano rápido de la sala de prensa. Dos locales que están aprovechando para cenar. Sí. No sé si les ves. Sí, sí, ahí sí. Y poco más que... Y hemos terminado el encuentro con él diciendo, Martín, tío, Jorge, di la frase que me mola. Hay que seguir creyendo en el título de Martinator. Y me ha dicho, por supuesto que hay que creer en el título de Martinator. Yo me temo lo peor en cualquier momento. Y bueno, para que te hagas una idea, llevaba la botella de champán sin abrir. La he abierto cuando ha salido de la sala de prensa. En la escalera que había, que daba acceso a la zona del paddock. He de contarte la curiosísima forma con la que se ha librado Pedro Acosta de la sanción. Dame un segundo. Ayer se presentó con estas gafas Maverick Vinales, que son chulísimas. Me encantan. Las vi, me las probé. Me gustaron, me quedaban bien. Y me las llevé y le dejé las mías encima de la mesa. Sí, sí, yo te escucho. Por eso a ti no. Ah, no. O sea, no sé qué has tocado. No, pero lo has jodido. No, porque... Bueno, que sepas que este nos ve... Yo creo que me he quedado sin batería en los auriculares. No, 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 está... Muy buenas. Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Realmente no sé cuándo lo voy a emitir. O sea, no sé cuándo lo estáis viendo. Pero sí sé cuándo lo estamos grabando. Hola, Mela Charcoles, ¿qué tal? Wes y Rafa Gas desde el circuito de Mandalika, Indonesia. Aquí son las siete, no sé, seis horas más. Las nueve de la noche casi del domingo de carreras. Sí, señor. El domingo en el que Jorge Martín Martíneitor ha ganado. Se ha sacado la espina de la pifia del sábado en el sprint. Sí. Cuando se cayó, donde Acosta ha hecho un segundo espectacular, que apuntan a estar de quitarle por el tema de la presión del neumático delantero. La posibilidad de sanción de 16 segundos ha estado ahí hasta incluso después de la rueda de prensa. Se ha enterado de la oficialidad de su podio. Cuando nosotros estamos hablando con Jorge Martín, el corralito que hace con los prenses españoles después de la rueda de prensa oficial, ha oído un ruido Martín. Ha dicho, ¿qué pasa? Y me dice Acosta, que soy podio, que soy podio. Martín se ha vuelto loco de contento. Ha dicho, que habría algún morreo. Que se alegraba por el podio de él, que se lo merecía. Sabes que a los dos leyes eran el mismo representante. Y además tuvieran cuatro puntitos más que le metía a Peco Baganaya. Era tercero y en caso de sanción a Acosta de 16 segundos hubiera abstenido la segunda plaza. Con lo cual se hubiera quedado a 17 en vez de a los 21 a los que se ha quedado. Un baile tremendo de emociones este fin de semana en cuanto a la pelea por el título. Piensa que llegamos ahí con 24 puntos de margen de Martín sobre Baganaya. El sábado con su caída en la primera vuelta a curva 16 y el triunfo de Peco, la distancia se reduce a 12 y al final de la carrera eran 21, que podían ser luego otra vez 17. Y a todo esto le sumas que Márquez y Bastianini, los outsiders, se habían ido al suelo. Con lo cual, ahora sí que sí, por si alguno tenía dudas, es solo cosa de dos pilotos, de Martín Eitor y de Peco Baganaya. Porque queda Bastianini a 75 puntos de distancia y Márquez a 78. Ya es misión más imposible todavía que uno de los dos salga campeón este año. Bueno, Mela, déjame tranquilo para empezar. Has acabado toda tu tarea, has enviado ya todo al diario AS, has hablado ya con la cadena SER, has hecho tu trabajo y ya está completado. ¿Puede ser que seas el último en la sala de prensa ahora mismo? Pues, a ver, te voy a hacer un plano rápido de la sala de prensa. Por aquí hay alguien, uno local, dos locales que están aprovechados para cenar. Sí. No sé si los ves. Sí, sí, ahí sí. Y un poco más que, o sea, está más que vacía, prácticamente vacía del todo la sala de prensa. Toma ya. Estoy más solo que la una, Nico Abad, pero sí, ya está hecho el trabajo del diario AS, de la cadena SER. Y te digo una cosa, me encanta que hagamos esta conexión, esta entrevista hoy y no más tarde, porque esta noche, aquí en Kuta, Kuta, Lombok, va a haber un fiestón tremendo. Un fiestón tremendo, pincha Fonsiñeto, va a ir medio padoco más. Entonces, yo tenía, por supuesto, la intención de no contar absolutamente nada de lo que sucede en esa fiesta, porque lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. Eso es un código que tenemos ahí entre pilotos, mecánicos y periodistas asumidísimo. Y como esta entrevista la estamos haciendo antes de la fiesta, pues no voy a tener ninguna tentación de contarte nada que vea en esa fiesta. O sea, mejor todavía. Estoy encantado de la vida. Con poca fuerza, empiezo a fallar un poco la voz, pero con muchas cosas que contarte. Me he hecho hasta una chuleta de cosas que tenemos que hablar sí o sí, si no las sacas tú, las sacaré yo. Vale, escúchame. ¿Y del circuito a la fiesta, cómo vas? Buena pregunta. Todavía no lo tengo nada más claro. Mira, aquí estoy, para mí ha sido el gran premio más bonito del año, más divertido y más cómodo, porque me he reencontrado con mi amigo José Maroto, el oso, que trabajaba en motociclismo en su día, también en el equipo avintia. Él se ha venido a vivir con su familia aquí, con Arantxa, la osita, si es el oso, ella es la osita, y con Pedrito, su hijo, que es el osito. Bueno, he estado con ellos en su casa hospedado, me lo he pasado pipa, hemos jugado al pádel, el oso y yo contra el osito, y un amigo del osito. No te lo vas a creer, ganamos los veteranos a los chavales. Cuando acabó el partido le dije a Pedrito, ¿quién te iba a decir a ti? Que me les iba a rigote, te iban a dar un palizote, ¿no? Pues les metimos, les metimos. Y he estado en la gloria. Entonces, no sé, tengo que hablar con Maroto para ver si vamos a la fiesta o no. Después, si viene conmigo, si voy solo, pero yo voy a ir solo. Vale, ahora vamos con las motos, pero me ha sacado este tema. Tú colgaste una foto del desayuno que te hizo Maroto y había una tortilla. No, no, no me lo hizo él, no me lo hizo él. Hubo almunchis, un garito que hay por aquí muy chulo. Es que esa tortilla, tío, tiene técnica, ¿eh? Hay que ir a darle circulitos ahí con un palito, vale, 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 vale. Maroto en la cocina no debes saber hacer ni la oco nunca, ¿no? Su mujer sí, pero él ni idea. Él bastante hace porque Maroto está aquí, es el encargado de toda la logística del circuito, el encargado del que el Tadoc funcione como funciona, el Pete Leigh, los boxes, o sea, un figura del tío. Lleva aquí ya desde el primer Gran Premio de Indonesia y son tres, así que dos años y tres grandes premios. Espero que sigan muchos años más porque me lo paso pipa viniendo a verlo aquí. Bueno, vamos. Por cierto, es el que le traje el jamón. Le traje el jamón, el chorizo. Y le llegó, ¿no? Y lo he probado, ¿eh? Lo he probado. Ayer me preparó la osita de un bocata de jamón extraordinario y me supo a gloria. Vale. Hoy le he echado de menos osita, que lo sepas, ¿eh? Pero bueno, no pasa nada, el jamón es tuyo. Yo te lo he regalado, pero es tuyo. Vamos a ir por orden, Mela. Jorge Martín, ganador, o sea, que pasó del infierno al cielo. Y él ha dicho que ha tenido no uno, sino mil fantasmas en la curva 16, en la curva de lo del año pasado, que en cada curva iba con miedo a caerse durante muchas vueltas. Bueno, ¿cómo le has visto? Y sobre todo me interesa mucho una cosa. Las caras de Gino Borsoi en el box muchas veces eran como, ostras, por ejemplo, cuando tiró la vuelta rápida e hizo la pole estratosférica y tal. La cara de Gino Borsoi es, ostras, que la podemos liar de verdad en el Mundial. La podemos liar. ¿Se lo están creyendo ya o no? ¿Y cómo está Jorge Martín? Absolutamente, sí. Se lo empiezan a creer de verdad. Mira, Martín se quita un peso de encima enorme. He hablado con su jefe técnico, Daniele Romagnoli, que es el mismo que, por cierto, le va a acompañar en su viaje a april y el año que viene, el que en su día tuvo Jorge Lorenzo en su debut en MotoGP 2008 con Yamaha. O sea, no es un técnico cualquiera, es un técnico importante. Y me ha dicho que era la carrera con más presión de todas. De todas con muchísima diferencia. Y que en la telemetría, que para él es la ciencia, una ciencia safta, estaba la respuesta al problema del sábado, esa caída. Revisaron telemetría juntos, vieron que había entrado más fuerte de lo que tocaba, a 58 grados de inclinación, y esos son dos grados más de lo que debía ir en ese punto. Jorge pensaba que lo había hecho todo bien, pero la telemetría le demostró que no. Corrigiendo ese punto, recital de Martinator el domingo, y entendiendo que no hace falta ganar por cuatro segundos. Y aquí se cayó el año pasado, cuando lideraba con cuatro segundos de ventaja. Al final lo ha hecho con segundo y medio, más que suficiente. Ha sabido contemporizar, regular su ventaja sobre la costa en todo momento, que ha llegado a reducirle a medio segundo el segundo y medio que tenía de ventaja. Así que se ha quitado un peso de décima enorme, y hemos terminado el encuentro con él, diciendo, Martín, tío, Jorge, di la frase que me mola. Hay que seguir creyendo en el título de Martinator, y me ha dicho, por supuesto que hay que creer en el título de Martinator. Yo me temo lo peor en cualquier momento, porque soy así, de pesimista en este caso. Espero que no suceda nada extraño, pero te digo una cosa, cuando he visto en llamas la moto de Mar Marquez, la Ducati de Mar Marquez, digo, Dios mío, que no le ocurra algo parecido nunca a la Ducati de Martín, por favor. Pero los fantasmas están ahí. Creo en el honorable trabajo de Gigi Daliña y todo el equipo de capitanía en Ducati, se están portando hasta el momento de maravilla, y ojalá que lo sigan haciendo así. Ya sea que yo soy de la teoría de que no les interesa en absoluto Martín o Bastianín, y Bastianín ya no lo va a hacer, se lleve el uno a otra fábrica, más a Aprilia, la rival directa de Ducati en Italia, pero de momento están haciéndolo de maravilla, y ojalá a final de año le tenga que hacer una aloa a Gigi Daliña, diciendo esa puerta de maravilla en todo momento, que a Martín no le ha fallado la Ducati en absoluto, y que tenemos nuevo campeón del mundo español de MotoGP, que sea Martín Aitor. Él cuando estaba en parrilla de salida, estaba agarrando de la mano a su novia, a su chica, con la cara súper concentrado, pero me ha llamado mucho la atención ese momento emocional de no solamente estar concentrado en lo que te toca hacer en ese momento, que es salir, sino que estaba agarrado a la novia, tío, no sé si la ha llevado para que, porque hace toda la gira ella, si la ha llevado para estar más arropado, para estar, para salirse un poco de las carreras, no sé si tiene algo que ver en cómo ha ejecutado Martín este domingo, o no. Mira, el triunfo de Martín el domingo de Indonesia empieza sobreponiéndose la caída del sábado, por la tarde el mismo sábado. Si tú ves la tranquilidad, la relajación y el buen rollo a pesar del cabreo que tenía con el que atendió Martín a los periodistas, fue alucinante. Verle te relaja. Pensaba que me iba a encontrar un Martin Aitor destrozado el sábado, le di un abrazo cuando le vi, un abrazo de ánimo, le llamé Cachopo, porque tenemos pendiente de comernos un Cachopo juntos en Legunón, el bar que tú conoces cerca de mi casa de nuestro amigo Edu y que va, el tío estaba tranquilo, estaba, no de fiesta evidentemente porque acaba de perder la mitad de su ventaja y había perdido el sprint que tenía en la mano ganar y todo esto es gracias al trabajo que se ha hecho con un psicólogo deportivo desde hace cosa de un año, le está viniendo de maravilla, le está dando una tranquilidad, una manera de asumir lo que sucede tanto lo bueno como lo malo con una inteligencia antes impropia en él, se notó el domingo de Misano 2 cuando se bajó de la moto cabreado, recordemos que allí cruzó la meta haciendo un corte de manga dedicado a Basterini y luego fue capaz de darle la mano, de abrazarle y felicitarle por su triunfo, eso está muy trabajado, eso no es fruto de la casualidad, Alex Espargaró que es el que probablemente mejor conoce a Martín de todos los pilotos que hay en parrilla, valora eso por encima de todo, Alex Rins que no coincide en carrera con Martín porque va mucho más atrás que él, también lo valora cuando habla sobre Martín Eitor, del aspecto mental, el paso adelante tan fuerte que ha dado, este tío, no sé si ganará el Mundial este año o no, pero te garantizo que ha madurado una barbaridad y ha crecido como persona. Piloto diferente, sí, sí, persona diferente. ¿Qué tal se le da a Japón a Jorge? El año pasado ganó, en lluvia, acuérdate, hubo carrera de flak y ganó por delante de Peco Bagnaya con Márquez terceros, que fue el último podio de Márquez con la onda precisamente en Japón, si no recuerdo mal, pues estoy haciendo un balón de memoria y bueno, a estas horas de la noche ya me bailan los datos, pero no, creo que fue así. Vale, o sea que él va con ánimo a Japón de seguir manteniendo esta ventaja y de, si puede ampliarla, ampliarla, ¿no? Meterle cinco puntitos más o cinco puntitos más. Ni lo dudes. Hablan de posibilidades de lluvia para Japón, importante, entonces cuando hay lluvia sabemos que cambian mucho las cosas y puede pasar de todo, ¿no? Pero hay que disfrutar a tope. Estamos haciendo otra vez un regreso al futuro como en la grabación aquella de cuando se hizo oficial el anuncio de Márquez con Ducati oficial para el año siguiente y tú y yo ya habíamos grabado y volvemos a grabar el día antes de que se hiciera oficial aquello, ¿no? Pues aquí estamos hablando según ha terminado la carrera de Indonesia que ha sido un pasote. Yo me he mordido las uñas como hacía mucho, no me las mordía. En cualquier momento me tenía también una caída de Martín y eso hubiera arruinado su título de esta temporada seguro y quizá hasta su carrera deportiva porque hubiera sido un varapalo absoluto. Dos seguidos iguales hubiera sido demasiado y hoy, mira, ha encontrado el premio al trabajo, el premio justo que merecía él y todo el equipo Prima Prama en el que están Gino Borsoy, está Fonsi Nieto, Daniel Romagnoli, el Malavita, Llarno y más mecánicos, una gente fascinante, Lucía, la jefa de prensa, es una tía fantástica también. Es un equipo que mola mucho, es un equipo satélite que el año pasado se proclamó campeón del mundo de equipos de MotoGP y este año intenta volver a hacerlo aunque será más complicado pues lo llevaré al Ducati con las grandes actuaciones de Peque y Bastarini seguro. Vale, segunda posición para Pedro Acosta. ¡Ole, ole! ¡Ole tiburón! Pedro Acosta que yo me imagino que ha tenido un poco la celebración con el freno de mano echado esperando la notificación. Ya nos has anticipado antes que vosotros os habéis enterado cuando estabais hablando con Jorge. ¿Cómo se ha enterado Pedro Acosta de que no le he quitado? Por el móvil, vía móvil, vía móvil con su jefa de prensa, con Matilde Sisil, le han llegado un mensaje a Matilda, la jefa de comunicación del equipo Red Bull Gas Gas Tech 3 y allí lo han dicho y bueno, para que tengas una idea, llevaba la botella de champán sin abrir, la ha abierto cuando ha salido de la sala de prensa en la escalera que había, que daba acceso a la zona del paddock porque da gran casualidad además que su box era el primero que había bajado desde la sala de prensa entonces ha llegado allí regando a todo el mundo y por cierto he de contarte la curiosísima forma con la que se ha librado Pedro Acosta de la sanción. Dame un segundo. Sí, 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 hidrátate, hidrátate. ¿Vale? Bueno, me he ido todo porque es un calor alucinante, pero bueno, el tema está en que no le han sancionado porque después de la carrera cuando sale ese cartel de bajo investigación por problemas de presión en la rueda delantera casi siempre acaba sancionado el piloto en cuestión. Pero han sido 16 segundos que lo hubiera mandado a la novena posición. Pues han llegado, han visto que el neumático era defectuoso. ¿Cómo? Han traído un contenedor, lo han llenado de agua, han metido el neumático delantero de la moto de Acosta en ese contenedor, le han metido presión en la rueda y han visto como de repente se llenaba de burbujas de aire porque perdía aire ese neumático delantero fuera por la llanta por el neumático estaba defectuoso, estaba dañado así que no había sido trampa y eso le ha librado a Pedro Acosta de una sanción que le hubiera quitado su tercer podio de la temporada y que bueno, merecidísimo sobre todo después de que el sábado nos dijo que estaba conduciendo una moto camión porque habían encontrado demasiado grip en la rueda trasera de la KTM que es algo que estaba buscando hacía tiempo pero que no lo podían gestionar entonces le empujaba tanto que le complicaba muchísimo parar la moto y hacerla girar. Había que dosificar esa entrega de tanto agarre el domingo lo consiguieron y podio al canto para Pedro Acosta que llegó a soñar con la victoria se puso a medio segundo de Martinator pero tendrá que esperar otro día está ahí y mucho mérito una KTM entre tanta Ducati la suya Escúchamela ahora hablamos del universo KTM pero he flipado un poco la manera de comprobar o sea de demostrar que el neumático estaba defectuoso es lo que hacemos cuando pinchamos en la bici que cogemos la cámara y la metemos en agua para ver dónde está el pinchazo y lo han metido tal cual me lo ha contado me lo ha contado el peretujo que es el padre de Pedro Acosta y además cuando me lo has contado que yo acababa de bajar de la sala de prensa de la rueda de prensa oficial me iba un poco flipado y digo espera, espera ¿qué me estás contando? como cuando se pincha la rueda de la bicicleta lo mismo y no vea la de burbujas que había y la alegría que nos ha dado alucinante a la antigua usanza de una manera que yo no sabía que es así súper extraño me ha parecido pero tal cual te lo digo y luego el Vox por supuesto lleno de agua pues se han tirado los mecánicos dentro del contenedor a celebrarlo como si eso fuera la Cibeles y el Real Madrid celebrando una Copa de Europa alucinante o canaletas en Barcelona con un título del Barça vale es decir y Neptuno si fuera un título del Atleti digo a todos sí llevaba una rueda pinchada entonces o sea un pinchazo lento no, pinchada no pinchada no pinchada no sufría pérdida de aire en el neumático delantero sabéis que por el reglamento actual tienen que estar un 60% de las vueltas por encima del límite mínimo de presión en la rueda delantera que en este caso era de 1,82 bares según me ha dicho Nico Goyón que es el team manager del equipo de Acosta en realidad solo ha sobrepasado ese límite mínimo por media vuelta pero era sancionable y esto ha evitado la sanción al que también han investigado y lo han sancionado ha sido a Binder no sé si por la misma razón que al que sí han sancionado por este motivo ha sido a Nakagami que pasa de un décimo a dos décimos ostras tío es que hay cosas que estás flipando estás flipando tal como he flipado yo sí porque una historia alucinante de motociclismo casero sí porque una cosa tan tecnológica y que te miden la presión los bares que el 60% de las vueltas que estés por encima de lo que ellos establecen como mínimo por lo tanto saben que en algún tramo has estado más tiempo de lo permitido y que luego sea porque hay un es que tú dices que no pero es un pinchazo lento o sea si estás perdiendo aire poquito a poco es un pinchazo lento porque si además la manera de demostrarlo es meter eso en un bidón de agua un contenedor un contenedor tío investigo más para Japón pero es que es alucinante la historia y es así y el caso es que ha podido acabar la carrera si hubiera sido un pinchazo no hubiera acabado la carrera ya 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 la perdía vale vale pero perdía levemente aire claro claro no no brutal tío bienvenido sea el primer neumático defectuoso de la historia que bienvenido si es que es el neumático y si no la llanta pero bienvenido sea que le ha dado un podio merecidísimo al tiburón que se lo merecía y además cuatro puntos más de ventaja en la general vale a Martín Eitor oye y claro esto le agupa y le alza a ser el número uno de KTM sin ningún tipo de discusión a Pedro Acosta ya lo era ya lo era Nicobaz ya lo era si si ya lo era desde el momento en el que anunciaron su fichaje casi te diría este chaval es la leche es la leche ¿tú crees que él tiene algo que ver con la marcha de Guidotti? que ya sea que por cierto se acaba de hacer oficial hace unas horas por KTM si y lo que han hecho oficial todavía es quien será el siguiente ya te lo puedo decir porque lo he publicado en el AS hace un par de días será Aki Ayo Ajo como le llamamos nosotros y será el reencuentro de Acosta con Ajo con el que ganó los títulos de Moto3 y de Moto2 y también para Binder Binder fue campeón del mundo de Moto3 y subcampeón de Moto2 en el box de Aki Ayo el finlandés así que un feliz reencuentro para ellos seguro a ver cuando lo hacen oficial vale ¿crees que Pedro Acosta irá a la fiesta que vas a ir tú? ni lo dudes el Martín mecánicos o sea tengo más seguro que ellos van a ir a la fiesta de que vaya a ir yo porque igual según acabemos esta conexión me derrumbo y no puedo más aparte mañana tengo un vuelo me tengo que levantar a las 7 y media o 7 y cuarto de la mañana para ir a Kuala Lumpur a Kuala Lumpur a Lumpur he dicho Lumpur como si estuviera en Lombok a ir a Malasia y ahí me quedo un día y de ahí me voy a Tokio estoy un par de noches en Tokio y el jueves por la mañana llego a a Mito vale en Tokio voy a aprovechar para comer en el restaurante de la famosa peli Kill Bill la escena de la matanza de los samuráis ostras voy todos los años que puedo allí es alucinante allí se grabó hay fotos del rodaje que guapo y me lo paso pipa y se come muy bien muy recomendable para todo el que vaya a Tokio que visite ese restaurante ¿cuántas horas llevas cuyo nombre nunca me acuerdo? ¿cuántas horas ¿cuántas horas llevas en el circuito? hoy hoy todo empezó una hora más tarde yo he llegado aquí a las 8 y media creo que es y son las no sé cuáles 9 y 10 9 y 10 9 y 10 6 más pues sí 12 más 1 horas 12 más 1 horas 12 más 1 horas más o menos no bien no problem y mañana y mañana avioncito a las 7 de la mañana y a las 3 de la mañana hora de aquí las 9 de la noche en España el derbi madrileño Atlético de Madrid Real Madrid que me veré por supuesto no me lo creo no lo voy a perder por cierto yo estoy evangelizando el paddock de madridistas le he traído a este gran premio la camiseta del Real Madrid a Joel Esteban la blanca con el 9 a la espalda de Mbappé y a Jeremy Alcoba la naranja de manga larga que me la pidió así también con el 9 a la espalda de Mbappé y te digo más te digo más en el próximo gran premio que pueda que será Australia yo creo le traeré la camiseta de Arda Guller a Maverick Viñales hemos hecho un intercambio hemos hecho un intercambio mira ayer se presentó con estas gafas Maverick Viñales que son chulísimas me encantan el último modelo las vi me las probé me gustaron me quedaban bien y me las llevé y le dejé las mías encima de la mesa él se ha quebrado con los ingleses cuando yo hice ese intercambio al acabar que por cierto las mías son unas okre y carrera las que anunciaba Agnaya y Basterni por casualidad entonces vino a buscarme cuando acabo de hablar con los ingleses le fui a dar las gafas y le dije oye tío me quedo las gafas que me encantan y te traigo si quieres la camiseta del Real Madrid en el próximo gran premio que tú eres madrista y te dice vale que sea la Arda Guller y la quiero firmada digo bueno escucha si la traigo firmada me tienes que dar una colección entera de gafas no te va a valer solo por una y me devolvió las mías y me dijo no quiero las gafas de estos tíos mejor su moto dame y bueno pues esa es la cachondada no sé igual a la gente le parece un coñazo pero yo me lo pasó muy bien me lo pasó muy bien ese tipo de cosas escucha este intercambio me parece a la altura del neumático de Pedro Acosta o sea que tú le pilles las gafas a Maverick Viñales le digas que le traes una camiseta del Madrid que te diga no la de Arda Guller y tal me parece como lo del neumático de Acosta pero bueno un poquito surrealista tal vez yo creo que estas grabaciones las vamos a decir más porque entre la cantidad de horas que llevas y todo el cansancio que se va acumulando ya todo 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 cuela tío escúchame no lo que pasa es que tengo las cosas mucho más frescas normalmente hablamos aquí está todo fluyendo dime Mela Peco Bañaya Peco Bañaya ha solventado un fin de semana le ha tocado carta buena siempre en el último momento porque ha estado le ha faltado la sanción a Acosta nada más si rasca también la sanción a Acosta pues ha sido jugada maestra para él ha sufrido hoy en la salida otra vez le ha patinado la rueda trasera dice que un problema de accionamiento del embrague no le había suelto como de las primeras vueltas dice que ha pecado ha pecado de conservador de conservador y cuando ha querido atacar pues ya era demasiado tarde pero bueno mira un buen tercero para él la jugada este fin de semana es más tres puntos para Bañaya yo ayer después desde que ganara en el sprint le decía oye te valdría un primer puesto de Martín en la carrera larga y un segundo tuyo dado que en este circuito el favorito claro era Martín y además el sábado hizo una pole estratosférica comiendo un segundo de ventaja sobre el siguiente batiendo el récord y me dijo que sí que le podía valer el tercero ya igual no tanto pero bueno es recortar y le viene muy bien está a 21 en vez de a 24 quedan 5 finales por delante que van a ser la bomba creo que son 185 puntos el juego para mí para mí a pesar del subidón que tengo ahora mismo la felicidad el favorito sigue siendo Francesco Bañaya pero me encantaría equivocarme tanto y que ganara Martín este mundial me encantaría muchísimo ojalá me equivoque y además no sería la primera vez por otra parte con lo cual vamos a hablar de Mark pero y Bastianini que son los dos que se quedan fuera yo creo que el mundial ha hecho una zanja ahora mismo ya que es muy difícil de superar tendría que haber una hecatombe en la parte de Martín y Peco para que nosotros recuperasen pero bueno hay una zanja pero antes me he descargado Circuit Mapper que es una aplicación que he descubierto que descubrí por ti y que se animaron a entrar en el canal a que la diéramos a conocer la he descargado me he aprendido el circuito de Mandalika aplicación para tanderos aplicación que tiene todos los circuitos del mundial más todos los de España y una aplicación en la cual además de ver cómo es un circuito con consejos profesionales de la gente de dentro que curva a curva te lo van explicando luego tienes las utilidades de quedar con gente de poner tus datos sobre las tandas que has hecho o sea es una aplicación chulísima para los privados que vais a los circuitos la noticia buena que lanzamos la semana pasada no tengo el número pero era para las mil primeras descargas había un código descuento que he insistido mucho en Instagram en que tienes que poner el nombre del circuito más Circuit Mapper todo en mayúscula porque si no no lo reconoce pero bueno es una chorrada pero es así el circuito el nombre del circuito que te vayas a descargar en mayúscula más Circuit Mapper todo seguido te activa un código descuento que es válido para las mil primeras descargas si de repente no se activa es que ya hay mil personas que te han adelantado ya estás tarde pero bueno aplicación súper recomendable y agradecimiento a Mel Acherkoles que fue el que nos la descubrió y que la tenemos aquí en el canal vale mira escucha Mel asómate un segundo mira mira quién está aquí asómate agáchate agáchate eso toma ¿qué te parece? ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿me oyes o no? ¿me oyes ahora? Maroto hola hola no porque sí ha llegado Maroto y se nos ha oído el sonido toma por saco yo te estoy escuchando bien a ver con segundos yo te escucho bien pero se oye el sonido no no yo te escucho tú nos oyes bien dices no sé a ti no no sé qué has tocado por lo que sepas es que este nos ve con su hijo con Pedrito con la osita siempre ahora vente a dar una vuelta a ver si soy capaz de solucionar esto luego hablamos vale me quedan 20 minutos media hora puede ser venga ahora hablamos Nico escucha que no tengo sonido no te escucho nada como los lucidos voy a decir una cosa espérame ahí un momento me voy a salir y voy a volver a entrar para ver si vuelve el sonido ok hago otro momento yo espero yo creo que me he quedado sin batería en los auriculares no 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 está no no venga dime 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 es inexigencia es inexigencia es inexigencia dime no que no es una exigencia que estoy aquí on fire tío vale me lo pones a huevo porque bueno ya luego me saludas tranquilamente a Maroto de mi parte le dices que espectacular a ver que íbamos a hablar de Márquez hoy no ha cantado hoy no ha habido canción para Márquez hoy le ha pasado fíjate te diría lo único siempre que decíamos en la gira asiática van a pasar cosas lo único en lo que no podíamos haber pensado que le iba a pasar a una Ducati era rotura de motor es lo que le ha ocurrido a Márquez ¿por qué? pues estas cosas pasan ya está sin más no hay que darle muchas vueltas tampoco era su mejor carrera estaba séptimo en el momento en el que se ha producido se ha pasado y repasado una vez con Vagnaya ha tenido mucho enredo con Dijan Antonio que llevaba neumático blando delante y detrás y eso favorecía al italiano en las vueltas iniciales y él dice que como mucho como mucho se veía haciendo quinto en caso de no haber tenido esa avería así que como te digo no era su mejor carrera pero sí que es verdad que era puesta por la constancia de la regularidad y le ha fallado por esta avería dice cuando ganamos ganamos todos cuando perdemos perdemos todos son cosas que pasan se lo ha tomado con bastante filosofía por lo menos de cara a los periodistas y supongo que lo mismo habrá sido en el Vox ya definitivamente se pone en modo pretemporada 2025 ¿no? sí pero fíjate que llegó aquí el jueves pensaba en el mundial claro o sea lo tengo clarísimo estaba a 60 puntos ¿vale? uno por detrás de Basterini entonces le dije le dije le tendría una trampilla que yo creo que cayó esta vez con lo listo que es el tío dije oye Marc ya que me creo tu discurso de perfil bajo que no el mundial no es para ti como referente del motociclismo español que eres ¿qué consejo le dirías a Jorge Martín para que gane este título? porque claro como españoles queremos que gane Martín el título y me dice no le doy ningún consejo digo ¿y eso? y dice que no hay que dar consejos a los rivales yo los consejos solo se los doy a mi hermano ¿por qué no le da consejos? porque tenía el título en mente todavía en base a la constancia que es una constancia que ha perdido con la avería del domingo pues el sábado lo salvo muy bien saliendo el duodécimo y se volvió a caer dos veces en la calificación se ha caído las tres últimas Q2 Mar Marqués la niña ya le dijo el sábado que tiene que mejorar ese aspecto pensando en el año que viene y saltó de la duodécima a la tercera plaza pero el domingo fue un desastre raro con esa avería como mucho dice que hubiera sido King o sea la charleta que tuvo Daliña con Marqués en el corralito donde iba a celebrar el podio de la sprint le dijo tienes que mejorar las Q2 sí señor eso le dijo Daliña a Marqués según nos ha confesado el periódico o sea estuvo en plan jefazo a decir aquí ya voy a poner yo voy a empezar a poner yo un poco de látigo te digo una cosa tuve una charla alucinante al acabar la carrera con David Tardocci fue off the record no era tal pero fue una charla entre colegas hablando dice Marqués el año que viene va a llegar a un box por vez primera en su vida en el que va a haber alguien que mande más que él porque el que manda es Daliña Daliña y Marqués tendrá que hacer caso menos para dar a Daliña esto hay que verlo esto hay que verlo está guapo eso claro también es cierto también es cierto que nunca en el box de Ducati ha llegado bueno voy a rectificar no me acabo en esta frase en su día llegó Valentino Rossi por ejemplo iba a decir que no está campeón del mundo pero Valentino llegó allí como nueve veces campeón del mundo así que nada olvida no te he dicho nada déjalo estar lo dejamos correr de todas formas yo creo que son dos personas súper inteligentes en competición tanto Daliña como Marqués con lo cual no creo que tengan ningún problema entre los dos no además Daliña ha sido el que se ha empecinado en fichar a Marqués para el box oficial Ducati se entienden a las mil maravillas seguro por cierto un Daliña que es alucinante el tío le vi no sé si fue el jueves el jueves por la noche tranquilamente en el restaurante en el que yo cené era en el hotel en el que se alojaba Ducati y estaba el tío tranquilamente sentado al lado de la piscina y observaba en el ordenador ¿sabes el qué? la Copa América de Vela la Copa América de Vela el tío tú solo controlas a él le gustan los barcos le gusta la ingeniería y si en un sitio hay ingeniería a casco porro es en la Copa América de Vela seguro le imagino pensando cosas que a mí se me escapan mientras ve las imágenes de los barcos no no es una locura pues son barcos voladores entonces tienen que hacer tienen un flight controller un tío que va volando el barco no van navegando solo van volando y triplican la velocidad del viento es una locura la Copa América yo sé me sé el nombre del Alingui el Alingui me parecía increíble que un barco suizo donde no hay mar nada tío la Copa América de Vela me parece un misterio de la humanidad ese bueno escúchame ¿por qué se le rompe el motor a Mark? porque cogió la moto 2 o sea la segunda moto porque no tenía el freno bueno de la 1 nunca nunca lo sabremos Nico eso no lo sabremos nunca ¿sabes? cosas que pasan y ya está es imposible que no haya a lo largo de toda una temporada y lo que les preocupa por ejemplo a los del Prama que es que les pase eso a ellos algún día ya y también a los del propio equipo oficial Ducati eso le puede pasar a cualquiera en cualquier momento escucha ¿y lo del freno os lo ha contado? en el ensayo de salida que hace después del warm-up del domingo que se queda ahí sin freno que se va largo eso eso ha tenido no porque ya con la se te incendia la moto ya no era ya ha quedado eso en el olvido vale vale el warm-up el vermut el vermut con todo lo que ha pasado en el fin de semana vale vale ya no me acuerdo del warm-up perdóname no no tranquilo este ¿cómo le has visto a Mark? ¿va a ir a la fiesta del on-bock o no? este no va este no va a la fiesta ¿no? yo creo que sí yo creo que sí Mark es un tío Mark es un tío que es súper pro durante el fin de semana se centra en su curro y ve poli para la moto poli para el equipo sus compromisos profesionales está súper concentrado y luego los domingos por la noche suele desatarse con la gente del equipo y pasárselo bien liberar toda la presión del fin de semana eso lo ha hecho siempre hace tiempo que no he coincidido con él en una fiesta pero he estado en alguna y se lo pasa pipa o sea de pasárselo muy bien una de las más divertidas que recuerdo fue la de Australia la bandera negra Australia no Australia 2012 que fue la de su título de MotoGP perdón de Moto2 y la del título de Lorenzo de MotoGP no sé si coincidieron los dos la celebración del título pero sí coincidieron allí por la noche Lorenzo y Márquez y Márquez pasó a acercarse allí a saludar a Lorenzo iba a su bola a su rollo y Lorenzo pasó de acercarse a Márquez también y aunque venga él que para eso soy yo campeón de MotoGP y Márquez lo suyo y dice ya nos veremos el año que viene no te preocupes y esa noche charlé me acuerdo con Ramón Forcada tomamos una cerveza tranquilamente bueno tranquilamente dentro del ruido que había y me decía joder este Márquez que viene este Márquez que viene es un putilla te cuido con él cuida con él y todavía no había subido la MotoGP pero fue el año aquel que luego en la carrera de Valencia con el título conseguido se fue al último de la parrilla hizo toda la remontada y los de onda estaban así de dos cruzados para decir este chaval que tiene que venir a la moto el lunes y está aquí haciendo el cabra exacto en 2012 eso es vale vale bueno pues nada Bastianini también está fuera del mundial caída caída por ansias por intentar llegar y entrar demasiado rápido por no conformarse por no conformarse para mí era el rival peligroso de Martíneito aquí no era él porque tiene un final de carrera impresionante porque tenía mucho ritmo pues se le había visto ya en los entrenamientos y en el sprint y le perdió el lance efectivamente se estaba acercando muchísimo y iba a ritmo de vuelta rápida recortando la desventaja le había quitado a Costa un segundo en dos vueltas y media ¿sabes? a Costa dice que le cogía seguro no tiene tan claro si hubiera cogido a Martín pero le pudo le pudo lance esta vez a Bastianini vale y dime ya solamente una palabrita sobre uno que tiene ya matchball para ser campeón del mundo David Alonso que en Japón puede serlo y Japón tampoco es un sitio muy bueno para ser campeón del mundo no sobre todo porque estamos terminando un triplete y los equipos están como locos por volverse a casa entonces no va a haber celebración posible ese día Martín David Alonso llega con 97 puntos sobre Holgado 105 sobre Hortolá 107 sobre Beiger ¿qué pasa? que será campeón si le mete 3 más a Holgado y no pierde más de 5 con Hortolá y más de 7 con Beiger hay varios caminos para eso el más directo conseguir la victoria no olvides de matemáticas otra opción que sea segundo él y gane Hortolá o Beiger en ese caso sería campeón también lo más importante de todo esto es que lo escribía en el as del jueves ha obligado a Jorge Martínez a Spar a volver a Japón muchísimos años después como 13 años hacía que a Spar no iba a Japón se salta siempre esta carrera y el tío ha provocado que a Spar coja billete y viaje a Japón porque claro no se va a coronar allí David Alonso sin su presencia sería una faena también cabe la posibilidad de que a Spar viaje hasta allí y no se corone por la razón que sea y le haya hecho la faena de viajar en balde pero a Spar estará 12 más un año después en Japón por culpa de David Alonso hoy te voy a contar una que es familiar es privada familiar es una chorrada pero bueno también tiene su poética que es que mi chaval pequeño que ve las motos me ha dicho yo voy a ser piloto de motos y voy a estar cuando llegue a Moto3 en el gaviota Asparteam ostras Pedrín ese niño que ha nacido el mismo día que yo el 19 de mayo con muchos años de diferencia luego quiere ir en Moto2 al MT Helmets y en MotoGP a Gresino escúchame pero ¿cuántos años tiene ya? 6, 6 5 o 6 6 años 6 años ¿lo tiene tan claro ya? sí, sí, sí la que te espera Nico la que te espera prepara marca pasos para el corazón no, no, no lo voy a intentar porque y el bolsillo también hasta que consigue un patrocinador que le financie la carrera es carísimo esto del motocicismo me voy a encargar yo de que no lo intente no te preocupes el tenis como decía siempre el maestro nieto con su tercer hijo con Hugo que juega al tenis que juega al tenis es menos peligroso y al final el chaval Hugo jugó al tenis mucho y bien llegó a estar en la academia de Nadal no sé si sigue jugando en la actualidad o no le pegaba muy bien a la raqueta vale y la ultimísima ultimísima Mela Aaron Canet que también ha ganado tío victoria española y está qué alegría claro qué alegría el otro día te lo conté que me conocí en la sala de prensa te había dicho en la tele nada más bajarse de la moto que había sido el tonto el pueblo y dije de tonto el pueblo nada pero gana pero gana pues mira me ha hecho caso el título de la crónica del AS algo así como caray con el tonto el pueblo arrasan Indonesia muy bien tercer podio consecutivo tercer podio consecutivo para él se mete a base en la pelea por el título de alguna manera porque Hagan Ogura es más líder ha sido segundo y ahora tiene ya 42 puntos de ventaja sobre un García que va cuesta abajo la rodada se ha caído lleva sumados 6 puntos en 5 carreras creo que es este chaval tiene que salir de esa crisis como sea y Alonso López está empatado con Canet en la tercera posición los 2 a 52 puntos de la cabeza bien bien por el valenciano bien también por el madrileño que ha conseguido podio en la tercera plaza carrerón de sobresaltos de Aldeguer que le ha faltado una vuelta más para meterle rueda en el último momento a Alonso López ha sido interesante y antes de que me despidas no sé cuántos minutos llevamos digo ¿cómo va el tema? llevamos 27 antes de que perdiéramos la conexión y ahora 12 o sea que por ahí vamos son 39 Luis Salón grande mexicano grande mexicano te quiero tanto me ha apuntado como te he dicho un montón de cosas que quería comentarte o sea entonces déjame que te tire una batería de cosas vale la trampa a Marquez ya te la he contado para saber si pensaba en el título o no la noche del Lombok eso no te lo he contado joder qué divertida es la noche del Lombok me encontré el viernes con un montón de cámaras del campeonato de Dorna son unos tíos fantásticos los que están a pie de pista encontraron unas batallas unas anécdotas sensacionales grandes José Joao Caetano alucinante que gente me lo pasé bomba y qué divertidos estos en general o sea este gran premio lo hemos disfrutado muchísimo entrevista a Caramelo Peleta en el AS no lo hemos dicho el titular es potente no podemos copar la parrilla de españoles esto viene a colación de la pregunta de qué ha pasado con el tema del pasaporte de Miller que le ha dado continuidad a ese MotoGP mientras que le ha negado o cerrado la puerta a Sergio García y también a Arbolino pues lo tiene muy claro dice esto es así mira las olimpiadas el cuarto de Estados Unidos no va a las olimpiadas pero sería que pusiese un cupo y me dice más hay españoles que no se merecen estar en el MotoGP no te diré quiénes son quiere globalizar más el campeonato eso es malo para nosotros y a mí me parece que baja el nivel porque al final los más rápidos son los que tienen que estar en la pista independientemente del país que sean así que se pongan las pilas los otros le digo hoy en su día en los 80 los rápidos los marcianos serán los americanos los australianos y los españoles serán unos pobrecitos a veces por eso a mí me hubiera gustado que quien mandaba en esa época se hubiera encargado de sacar pilotos de otros países bueno lo tiene claro en su forma de verlo no le ha ido mal ni mucho menos al campeonato dirigido por Camilo la pilota veremos cómo va todo eso lo que pasa pero escucha una cosa es que me parece durísimo cuando dice hay algún español y no voy a decir nombres que no debería estar en MotoGP no que no merece dice que no debería estar en MotoGP eso es muy duro sí que no debería estar en MotoGP es su opinión es su opinión hay que respetarla podéis estar de acuerdo con ella pero sí igual igual alguno está de más en MotoGP en este momento es por resultados ¿sabes? es así pero también es cierto que han llegado han llegado a MotoGP por resultados nadie les ha regalado a ninguno el estar en MotoGP eso tenlo clarísimo vale bueno es que no te quiero meter en más líos ahora pero vale y la última que tenías por ahí apuntada ¿cuál era? mola mucho vale desde el punto de vista de los cámaras mola mucho mola mucho cuando te ponen las gafas para decir ah sí la noche del on-box muy buena la noche del on-box ya lo has comentado ah por cierto he hablado también con Enrique Sierra que es el realizador de la silla internacional de MotoGP ha vuelto hoy en MotoGP al plano han vuelto al plano de Canet entrando en meta en solitario dejándose de la pelea por atrás porque el que cruza la meta primero se tiene que ver siempre por favor se lo he puesto por un whatsapp y nos hemos reído y que sepas que este tío este señor 50 palos de Barcelona el jueves se hincha a dar vueltas en los circuitos con la moto de seguridad con la BMW 1000 ¿vale? y dice que esto del on-box de Mandalica es el circuito en el que más le aprietan las condiciones climatológicas que en los pilotos de MotoGP ni mucho menos ni pretende serlo pero que las pase canutas y se da esas vueltas pues es la manera de luego tener la señal perfecta de las on-board que van hasta 4 por moto ahí se cuando comproban en esas pruebas que todo funciona bien y luego pueden pinchar las cámaras sin problemas una más Alonso Lopección debe ser el único piloto del mundial que corre sin tapones en los oídos entonces dice que de esa manera siente mucho las motos de los rivales evidentemente que ha evitado algún accidente por sentir moto de rival acercarse y que sufre más cuando le pasan por el lado izquierdo que por el derecho porque por el lado izquierdo queda a la derecha el escape de las motos entonces le atruena hemos perdido el audio otra vez no ahora no ahora va a ser caído vale después de que se ha caído la salud sigue ¿vale? vale, vale y ya está vale a los críticos por él se cultivó demasiado después de la pizia de la cartera ¿tú me escuchas bien Mela? perfectamente vale pues mira vamos a acabar este vídeo si te parece bueno lo voy a acabar dándote las gracias hoy más que nunca porque hemos contado así de pasada que mañana tienes un vuelo que llevas 14 horas en el circuito que te has currado las tres categorías que has escrito todo para el ASK que has hablado con la cadena SER que ahora nos atiendes a nosotros y creo que esto es uno le acabas de hacer un homenaje al periodismo de enviado especial brutal tío compromiso con la profesión compromiso con contar lo que estás viviendo eres muy bueno Mela eres muy bueno eras muy bueno con el enlámbrico y te estoy descubriendo de nuevo como un grandísimo enviado especial te lo agradezco muchísimo y te mando un abrazo que no a distancia porque así sé que no me vas a besar pero te mando un abrazo muy fuerte y te doy las gracias más grandes que pueda darte porque porque eres un periodista como la copa de un pino y te quiero mucho y y tío eres un fenómeno me voy a dar la gafa de sol para no tener que quedar porque le están cojando los ojos seguramente y gracias Nico puedo decirte una cosa aquí somos muy pocos en medios especiales esto tenemos a los compañeros que no ponen medios porque sus medios no los que no tienen ponen mucho los compañeros que sin venir roban declaraciones entre pilotos con preguntas que hacemos nosotros testas que escribimos nosotros y nos quitan ¿no pasa nada? te lo quitan o de que le impueste ¿vale? el día ideal se hace una pasta para que le quitan muchas gracias muchas gracias hablamos desde Japón no desde Japón no vamos a volver al derecho de Japón vamos a volver a la gafa vamos a volver a la gafa